Si un dato es importante para usted, es importante para Informes 20. ¿A qué hora empieza el recital? ¿En qué sala se estrena la obra? ¿Dónde puedo comer sushi? ¿La entrada es con consumición? ¿Hay alguna película para niños? Toda la información sobre lo que puede hacer en su tiempo libre está en Informes 20. Tenemos millones de datos activados y lo que no tenemos lo conseguimos. Informes 20 agradece su llamada.